Bueno, ya estamos de vuelta aquí haciendo nuestro programa de emprendidos como siempre de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta el mediodía para todos ustedes por las batallas de TEDx. Y por supuesto también queremos recordarles que está ya al aire desde el lunes partió, ¿cierto? Correcto. La verdadera historia, así es. A las 6 de la tarde todos los días pueden ver la verdadera historia con Luto Sandoval. Ayer llegué corriendo a las 6 para ver la verdadera historia. Oye, Luis Miguel conocí los aspectos más sorprendentes de su vida. Sí, tiene mucha historia, tiene mucha historia. Bueno, la historia también, la historia desconocida de su madre, ¿cierto? Que la han buscado, que en algún momento que han dicho que la mamá estaba en Argentina, recuerda que la buscaron allá y todo finalmente al parecer no era ella. Bueno, y la cantidad de amores que son la verdad. Era un listado tremendo. Un listado gigantesco. Nos quedamos cortos. Sí, sí, así que más grande que el de Mario Solín. No, mi listado es cortito. Un gran, gran listado de mujeres, así es. Bueno, al final nos iba a casar, ¿qué pasó con eso? Luis Miguel. Sí, pero... Está pololeando. Se iba a casar con la chica, es... Está dedicado al ponceo. ¿Te acuerdas que lo contamos acá, que el mejor amigo era el torero y se quedó con la mujer de él? Oye, sí. Sí, pues eso era. Bueno, ahí, todo eso se mostró ahí con la verdadera historia de Luchito Sandoval, así que recuerden todos los días a las 6 de la tarde por las pantallas de TV, la verdadera historia. No se lo pierdan el día de hoy tampoco. Oye, queremos contarles que estamos con un tremendo invitado, Nicolás Uribe, bombero y CEO de también Smerp Group. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y queremos partir, por supuesto, preguntándote, aparte que eres bombero y ahí tenemos mucho que picar. Lo primero es de qué se trata tu empresa. Sí, mira, nosotros, bueno, justamente como bombero nos dimos cuenta cuando íbamos a incendios en edificios que no contábamos con nada de información para poder atender más rápido la emergencia y salvar a personas. Entonces nos planteamos el desafío que fue desarrollar tecnología para obtener la información de las personas que están adentro, de cómo es la estructura, que imagínate, no conocemos en el menor tiempo posible. Y así nace Smerp, que es una aplicación hoy en día que por medio de la lectura de un código QR que instalamos en el lobby de los edificios, centros comerciales, hoteles, en general cualquier tipo de estructura distinta a una casa de uno o dos pisos, hacen la lectura y con nuestra aplicación descargan los planos de la estructura, algo que podrías encontrar en papel, hoy en día lo tienes digitalizado. Ah, mira, qué bueno. La información general, cuenta o no cuenta con piscinas, tiene redes húmedas, secas, inertes, etcétera, y también las prioridades de rescate, que es algo súper importante, porque hoy en día, si es que el conserje no lo dice, no sabemos que en el piso 14, en el 1405 hay una persona que tiene movilidad reducida, o en el 17, alguien que es eléctrico dependiente, por ejemplo. Y toda esa información en menos de 15 segundos haciendo la lectura de este código QR. Para entender esta aplicación, ¿cómo funciona? ¿Los mismos administradores del edificio tienen que ingresar la información? Nosotros le damos un acceso también a la comunidad, para que puedan levantar esta información y que esté siempre en línea, lo más actualizada posible. Pero nosotros hacemos ese primer setup donde subimos toda esta información y los planos ya están optimizados, es como cuando uno va a cotizar un departamento en una inmobiliaria. No es un plano de ingeniería duro que sea difícil de entender. Claro, es como cuando uno va a comprar el departamento, a arrendarlo y ves el plano clarito, así como del baño. Y se entiende. Y se entiende clarito, así. Ah, fantástico. Oye, ¿cuándo empezaron con esta startup? Mira, como idea partimos el año 2019, desarrollando las pruebas de concepto, probando el mercado. Bueno, salimos justamente cercano al 18 de octubre, así es que estuvimos ahí medio golpeados, pero seguimos adelante y después en marzo ya nos pega la pandemia. ¿Cuántos edificios ya están trabajando con este sistema? Hoy en día tenemos más de 200 edificios, entre la gran mayoría que está en Chile, donde partimos, Perú, Paraguay y también estamos aterrizando ahora en España. Ah. Y esperaban que fuera, o sea, que tuviera esta recepción tan buena. La verdad es que en un principio esto partió simplemente como una idea porque era una necesidad. Claro. Entonces al resolver un problema real, la gente la verdad es que lo entiende y se da cuenta que necesitan entregar la información porque al final del día, si hay una emergencia necesito que me rescaten, necesito salvar mi propiedad, necesito salvar mi bodega, etc. Mira, tú evidentemente eres bombero y me imagino lo importante que es este tipo de aplicación que ustedes mismos la inventaron, cierto, la crearon para llegar a la ayuda y alguna ayuda efectiva y en el fondo salvar vidas. Sí, por eso nace justamente ese dolor como bomberos y ahí quiero ser enfático en algo que hemos mantenido siempre al ser bomberos voluntarios acá en Chile. Porque nosotros la verdad es que esta aplicación es totalmente gratuita. Esta y todo el resto de actualizaciones que hoy en día estamos desarrollando. Entonces la idea es que para todo bombero a nivel nacional en nuestro país, bueno, y también internacional en los países que le he mencionado, es totalmente gratuita. No tiene ni un costo, sino que nosotros al final del día trabajamos con las comunidades. Ahora, cuando dices que las mismas personas, las mismas comunidades pueden actualizar esta aplicación, por ejemplo, es tan rápido que tengo una visita que va a estar dos meses, por ejemplo, en la casa. ¿La ingreso y después la puedo sacar? Inmediatamente. Si es que sales, por ejemplo, y por X motivo uno de tus hijos va a quedar solo, puedes ponerlo también como prioridad de rescate. Si es que saliste a andar en bici y tuviste un accidente y tienes tu pierna, por ejemplo, que va a estar ingesada y te va a costar mover, entonces te inscribes como movilidad reducida. Y lo importante es que en caso de una emergencia, si puede ser esa misma noche al otro día o no pasa nada, hacen la lectura e inmediatamente obtienen la información. Y ahora, y esto es una primicia, estamos desarrollando, terminando el desarrollo y vamos a lanzar ya para nuestras comunidades las nuevas versiones. De donde, si bien hemos hablado en todo minuto de los bomberos, que ellos pueden obtener la información, ahora las comunidades van a poder trabajar desde el punto de vista preventivo. Van a tener cursos. Si es que yo tengo una emergencia y no pude salir por X medio, voy a indicar que también soy prioridad de rescate porque quizás no tuve ningún problema, pero me quedé encerrado. Tuve un problema en el ascensor, etc. Lo que buscamos nosotros es generar cultura preventiva. Algo que en Chile deberíamos saber, con todo lo que pasa, pero la verdad es que no lo ponemos tanto a prueba. Entonces, eso buscamos nosotros y por eso hemos sido tan reconocidos a nivel internacional porque estamos apoyando a que sea más seguro el planeta. Mire, ahí estamos viendo la aplicación. Exactamente. Aparte de las mismas comunidades de los edificios, bueno, me imagino que bomberos también tienen acceso a esta plataforma. Y me imagino que también se está complementando con otros tipos de servicios de asistencia. Yo creo que incluso carabineros deberían manejarla también. Estamos en conversaciones con ellos ya que esto fue enfocado netamente para este tipo de emergencias, inundaciones, incendios, escapes de gas. Pero hoy en día también nos hemos dado cuenta, con nuestra experiencia internacional, que hay cosas que pasan en otros países. Toma de rehenes, explosiones, atentados. Entonces, también estamos trabajando y es algo, por ejemplo, que en Estados Unidos, cuando estuvimos allá trabajando con el mercado, les llamaba mucho la atención porque son realidades locales. Oye, Nico, los bomberos, siempre yo creo que todos hemos admirado la labor de bomberos, más aún porque es gratuito. O sea, los bomberos trabajan gratis, no son pagados. Voluntarios. Son voluntarios. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que pasa con bomberos en Chile? En cuanto a que podría, quizás, a veces uno dice, ¿por qué no existe una remuneración directa? Sí, mira, la verdad es que es algo que nosotros mismos como bomberos nos planteamos, pero en el minuto, por ejemplo, en que bomberos, o en una eventualidad de que bomberos fuese pagado, la verdad es que perderíamos ese espacio de voluntariado. Si bien podrían funcionar las dos en paralelo y tener, como pasa en otros países, aquí tienes bomberos municipales, bomberos de la región, etcétera, y también bomberos voluntarios. Pero lo lindo de esto es que uno lo entrega, entrega su tiempo, el tiempo que de repente uno no tiene, además de tu pega, de tu familia, de todo, tenés que entregar más tiempo. Y en Chile, a diferencia de otros países que hemos tenido la oportunidad de conocer, funciona súper bien. Entonces, creo que si es que se le paga a los bomberos, vas a quitar quizás ese espíritu de voluntariado que tiene hoy en día. Tú dices que podría entrar, por ejemplo, gente que finalmente no tiene la vocación del bombero y va a entrar más bien porque le pagan en un trabajo malo. Es un trabajo en otros países y que al final del día se cumple el turno, digamos, y es lo que pasa ahí nomás. En cambio, los bomberos tenemos esa... Esta opinión es de todos, es un 100%... Es muy frecuente, es bastante generalizada. Sí, es impresionante. Nos gusta, nos gusta mucho llevar a la gente y la verdad es que tenemos eso del voluntariado bien impregnado. Ahora, si se pagara, claramente va a tener a gente preparada y 24-7, que es lo que hoy en día no se puede asegurar, pero sí hay mucha gente, muchos bomberos que llegan a la emergencia y que están siempre atentos a la radio. O sea, lo complejo sería justamente si fuesen pagados el filtro que tiene en este momento prácticamente en su naturaleza esta situación. Ahora, más allá de que sean voluntarios o pagados, me imagino que sí tienen un gran conflicto que es en cuanto a la implementación. Y ha sido un problema transversal de todos los gobiernos. ¿Ustedes han visto algún avance con el paso de los años de algún apoyo estatal para implementar bomberos? Sí, todos los años siempre hay un aumento, ya, y también bien focalizado. Lo que se ha hecho estos últimos años en cuanto a bomberos a nivel transversal nacional es que se han ido focalizando los esfuerzos económicos para atender las necesidades más urgentes. Y hoy en día, en cuanto, por ejemplo, comparación con bomberos que pueden ser más preparados o que tienen la misma preparación que los bomberos de Chile, estamos al mismo estándar. Bomberos europeos, bomberos norteamericanos y en Chile, a diferencia del resto de países de Latinoamérica, estamos por sobre la media. Y estamos muy bien preparados y certificados en estas distintas normas. Entonces, los esfuerzos se han puesto en eso, en tener material para al final del día entregar un mejor servicio a la comunidad. Con lo que ha pasado en Chile, con lo que pasa lamentablemente en esta época, el verano, los incendios, la cantidad de incendios que ya llevamos hasta este 2023, ¿hay capacidad de ustedes para pagar y para llegar y salvar este tipo de incendios? ¿Existe? La verdad es que, si bien se apoya con otras instituciones como CONAF, carabineros, militares, bomberos son los que están ahí 24-7, digamos, en las emergencias, que combaten emergencias de noche, vimos lo que pasó en Viña del Mar. Y cada año son más fuertes las emergencias en el sector y más grandes, ¿por qué? También por el cambio climático, todo lo que está pasando y que tenemos todo súper en mente. Pero hasta este momento, y con estas catástrofes que son cíclicas, se recurren cada dos, cuatro años en distintas ciudades de nuestro país, hemos tenido la capacidad de poder atenderlas sin problema. Siempre hemos contado con los recursos y la tecnología que ha ido avanzando y cada vez los bomberos se preparan más para poder atender esta emergencia. Ahora, ustedes ven que, porque lamentablemente dicen que la mayoría son la verdad por error y los causa finalmente, o sin querer o con querer, el hombre, el ser humano. Bueno, en ese sentido, ¿tú crees que estamos más capacitados hoy día, más preocupados de no tirar la colilla de cigarro, de no, como que de vivir de una manera en la cual evidentemente no seamos los que provocamos los incendios? Sí, la verdad es que hay más conciencia, la gente se ha dado cuenta que es una realidad. Y nos faltan los casos puntuales donde también ciertas personas provocan algunos incendios o también por descuido. Pero hay mucho trabajo en la concientización, hay muchas campañas, muchos cuerpos de bomberos a nivel nacional también hacen campañas preventivas, van a las comunidades y la gente entiende, entiende que tienes que cuidar desde, inclusive la botella que botaste de vidrio que puede generar un incendio hasta prender una fogata en una reserva nacional, por ejemplo. Nicolás, te pasé una pregunta, ¿en qué punto ganan ustedes aquí? Porque esta es una startup que también, Dios mío, todo es gratuito, todo es gratuito, pero ya pegué, usted es un santo, Nicolás. ¿Cómo monetizamos? Sí. Nosotros lo que hacemos es que lo cobramos directamente a las comunidades por medio de los gastos comunes. Esto se recauda por medio de las comunidades y la comunidad es la que paga. Y comunidad me refiero no solamente a los habitantes, sino que también a edificios corporativos, que hoy en día cuentan con nuestros servicios, hoteles, que directamente te pagan hoteles, centros comerciales, etc. Y todo esto lo cargan, como digo, a los gastos comunes. Ahora, parte de nuestra misión y visión es salvar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Eso es lo que nos mueve a nosotros y por eso somos una empresa social. Y en ese sentido lo que hacemos es que también cobramos más barato de lo que quizás pudiésemos cobrar. No somos un servicio de elite, siendo que nuestro servicio es único en el mundo, y lo puedo decir, único en el mundo, pero aún así no cobramos caro. ¿Por qué? Porque queremos que llegue a todos. Eso lo regalamos en algunas instancias también en edificios sociales, lo regalamos también en instituciones con quienes también estamos trabajando, y la idea es que todos lo tengan. Claro. Buen dato. ¿Y esta aplicación cómo se baja de alguna página? ¿Usted la instala? ¿Está ahí en After? ¿Cómo está? Estamos en After, en Google Play, y para poder cuidar los datos, porque también son datos personales, son datos que no pueden ser mal utilizados, solamente las personas que están habilitadas por nosotros pueden hacer la lectura. Esto significa los bomberos voluntarios y otros actores como brigadas de emergencia, en algunos casos tenemos a carabineros también en algunas ciudades, pero, ¿qué pasa si es que ellos ingresan a la aplicación y hacen la lectura? Nosotros sabemos en qué minuto, quién, cómo, cuándo, y con qué y qué, y eso es la lectura. Para hacernos esa pregunta, pues, ¿para qué lo hicieron? Si no había una emergencia, etc. Pero, de todas maneras, cuidamos la información para no decir el nombre de una persona que está en el piso 14, como les decía antes. Solamente indicamos que la persona tiene una movilidad reducida. Perfecto. Ahora, me contabas que está en Perú, está en otra parte del mundo, pero en Chile, ¿está en todo el país o en algunas regiones? Como tenemos el foco principal, que es en edificios y centros logísticos, hoteles, etc., tenemos el foco puesto en las ciudades que tienen mayor concentración. Esto quiere decir la región del Bíoio, que es donde partimos, somos penquistas, y la región metropolitana. Pero también, a medida, hemos ido creciendo y hoy en día tenemos que llegar, estamos ya presentes en Temuco, y prontamente también en el norte y en el sur de nuestro país. Y nos estamos preparando para expansión total. Ahora, para tener la aplicación, por ejemplo, ya, mi comunidad ya la quiere contratar, te llaman, te encuentran en la página, ¿cómo es este proceso? Y todos los que vivimos, todos los vecinos, tenemos que tener por obligación el código QR y bajar la aplicación, o solamente la necesita tener el conserje, por ejemplo. De momento, lo tiene que tener solamente el conserje, por ejemplo, el administrador y el comité de administración. Pero como les mencionaba, que era la primicia que estamos lanzando ahora nuestro nuevo desarrollo, la va a poder utilizar toda la comunidad. Y van a ser dos distintas. Una para los bomberos en caso de emergencia, donde van a tener información para controlar la emergencia, y la otra donde vamos a generar cultura preventiva. Y ahí van a poder hacer mini cursos, leer su plan de emergencia, entender cuáles son sus puntos críticos, y trabajar en temas preventivos para estar preparados en caso de cualquier emergencia. Nicolás, ustedes ven el tema, por ejemplo, uno cuando piensa, la verdad es súper loco, porque uno piensa en los bomberos, y siempre te imaginas el incendio. Pero los bomberos, la verdad, estoy pensando que los animales cuando se quedan encerrados, la gente en los ascensores. Inundaciones, terremotos. A nivel de ascensores, hoy día, ¿ustedes también cuando, por ejemplo, van a un, se ocupan de este, es mi nuevo edificio ya, este edificio se sumó a la SMER, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se fijan de, por ejemplo, el estado de cómo están los ascensores, si están en buen estado, qué sé yo? Sí, y además de eso, indicamos dentro de la aplicación el contacto directo, por ejemplo, no solo del administrador, porque puede que a las 3 de la mañana el administrador no viva ahí, entonces, ¿cómo se va a enterar de la emergencia y va a entregar información del día a día? Entregamos información, por ejemplo, de la compañía de gas. Y esto es muy importante porque es un proceso donde bomberos se tienen que bajar del carro y preguntar, ¿tienen gas natural o tienen gas licuado? Claro. Que es una diferencia sustancial, no tienen por qué saberlo, pero uno se va hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, ¿hacia dónde va a ser la evacuación? El otro tema es el tema de los ascensores y tenemos nosotros indicados cuáles son, por ejemplo, las compañías en caso de emergencia de ascensores, para que puedan haber ciertas coordinaciones que son necesarias. ¡Qué interesante! Interesantísimo. Oye, la verdad, queremos darle una vuelta a tu página para ir cerrando, a ver si la tenemos ahí, la podemos poner en pantalla, Tiquillo, pero nuestro querido bombero aquí que nos acompaña, Nicolás Uribe, es CEO de Smart Group. Y ahí está, la aplicación Smart Group. La pueden bajar de App Store y también de Google Play, ¿cierto? Así es. Y que la verdad es invitar a los administradores, hoy en día hubo un cambio importante en la ley de copropiedad. Sufrió varias modificaciones y dentro de ellas también tienen muchas más responsabilidades. Lo que igual ayuda a regular un poco y tiene que cumplir específicamente con un punto de la ley que exige tener un plan de emergencia anual y actualizarlo e ingresar los bomberos y carabineros más cercanos. Y eso se tiene que hacer año a año. Nosotros invitamos a las comunidades a que se sumen porque también los apoyamos con este documento. Es un documento que de repente uno dice, oye, pucha, son 40 hojas, no importa. Entonces, nosotros entregamos las 40 hojas más las 10 del resumen que los habitantes tienen que leerse porque al final del día vives en comunidad, tienes que saber qué le pasa a la persona que está en el departamento al lado, tienes que saber qué hacer en caso de emergencia antes, durante y después de la emergencia. Que es lo que especifica también la ley de copropiedad que fue actualizada ahora en abril del año pasado. Así es, muchas gracias. Nicolás Uribe, bombero, te agradecemos la verdad tu trabajo y te felicitamos. Y un aplauso para ti, para acompañarnos, muchas gracias, ya lo saben. Así que bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, Marito. Me parece que regresamos. Y ya hoy vemos con más.